¿Cuáles son los objetivos de la Fiscalía? En su gran mayoría dieron positivo, positivo quiere decir cuando tú encuentras lo que tú buscas y bueno producto de eso hay varias personas arrestadas por drogas, por armas de fuego y por objetos robados, por todo tenemos personas arrestadas. De igual manera, como ustedes pudieron observar en el fin de semana, dirigido por la Procuraduría Fiscal de Payá y el COSEPE, realizamos varios operativos en área de que aquí en Moca poder controlar lo que son la contaminación sónica, el uso de juca en los lugares de péndulo de bebida alcohólica y en la calle y también detrás de drogas, armas de fuego en los diferentes sitios, pero sobre todo un asunto sumamente interesante y a la vez preocupante, menores en lugar de péndulo de bebida alcohólica. Hay que ver cómo nosotros encontramos el primer día más de 30 menores en la calle, a las 2 de la mañana y a las 3, menores, tanto hembras como varones y al frente de los negocios, porque recuerden que desde que uno se tira a un negocio, los demás negocios se llaman y los menores que tienen adentro los sacan y la gran mayoría lo encontramos fuera de los negocios, pero ya se notaban que habían tomado bebida alcohólica. Eso es sumamente preocupante. Nosotros hemos ido entregando a los menores porque nos los llevamos arrestados a los padres y bueno, explicándoles la situación y el error que ellos deben desempeñar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.